Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, capítulo treinta y dos, versos siete al catorce. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, Veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios? ¿Lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué grandioso es, amigos, tomar la palabra de Dios, volverla a leer con la ayuda del Espíritu Santo, alegrarse de la misericordia de Dios, a través del libro del Éxodo, capítulo 32. Dios había decidido castigar al pueblo, pero Moisés lo convenció de que no lo hiciera. Y dice, y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Vamos ustedes y yo a pedirle a papá Dios todos los días, por aquella persona que usted ve que se porta mal, y quisiera como que Dios le castigara, pero usted dice no. Señor, por favor, a veces como que se piensa, no. Señor, ten misericordia, Señor. Mira que esa persona, Señor, en tal época estaba contigo. Mira, Señor, que leía tu palabra. Vamos ustedes y yo, con nuestra oración y nuestra vida, a impedir cualquier mal. Vamos a decirle a Dios que nos siga bendiciendo a nosotros, y que bendiga también a aquellas personas que nosotros quizás hemos juzgado, u otras personas han juzgado. Que nos bendiga a todos y nos dé una nueva oportunidad a todos. Amén.